hola mis amigos bienvenido en este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo vamos a poder ver comentarios en la app de twitter vamos a hacer vamos a meter en twitter y chicos para ver los comentarios en twitter básicamente vas a entrar aquí y vas a buscar pues un tweet básicamente vas a pulsar en un tweet por ejemplo en esta parte donde pone no puede ser pues pulsas aquí como estáis viendo si bajas scrolleas un poco aquí encuentras los comentarios chicos aquí encuentras los comentarios de las personas que están comentando sobre este tweet o respondiendo a este tweet y si tú quieres escribir también comentario pues lo que tienes que hacer básicamente es en esta parte donde pone tuitea tu respuesta pues tú pulsas aquí y escribes lo que sea escribes hola vale le das responder y estás escribiendo tu comentario en en twitter vale como estáis viendo aquí está comentario y aquí estoy respondiendo bueno chicos esto es todo si te ha servido este vídeo te ha ayudado un montón pues suscríbete al canal y darle un like gracias por ver este vídeo y adiós